Tú eres importante es el lema con el que la ONCE quiere reivindicar la importancia que están teniendo los centros hospitalarios en nuestro país en estos tiempos de crisis. Es por eso que están dedicando esta serie monográfica a diferentes hospitales de España. Poner en valor el potencial del personal sanitario y de la salud andaluza. Más que nunca en esta lucha contra el COVID se ha puesto a prueba y se sigue poniendo a prueba la fuerza que tiene el personal sanitario, que tiene el sistema sanitario andaluz, mejorando nuestra salud y cuidando nuestra salud y sobre todo en este caso del Hospital Torrecárdenas, la salud de los almerienses. De esta manera, el sorteo del próximo 3 de septiembre estará dedicado al Hospital Universitario Torrecárdenas, del cual su director gerente sostiene que está teniendo una gran evolución, debido en parte también a esta situación tan difícil. Es evidente que he ido evolucionando los 25 años, pero también son conscientes todos los compañeros míos que tengo ahí en el hospital que en el último año y medio el hospital ha dado un avance que no lo había podido imaginar anteriormente. Y en parte, curiosamente, el problema del COVID ha ayudado porque ha puesto en valor todavía más la necesidad de los profesionales, que son el punto clave, que son las personas por las que nosotros nos desvivimos porque son ellos los que después van a cuidar a los pacientes. Una buena forma de rendir homenaje a los hospitales de referencia de todas las provincias con el objetivo de reconocer y difundir la labor que realizan estos centros para mejorar la salud de millones de personas.